María Celeste Araraz Nacería en Mayagüez, un 27 de septiembre de 1960 Periodista, autora de libros y sobre todo presentadora de televisión Que es por lo que muchos de ustedes la reconocen De origen puertorriqueño, ha ganado 3 premios Emmy Ha sido presentador y director editorial de un programa llamado Al Rojo Vivo con María Celeste Que se transmite en los Estados Unidos y 15 países de Latinoamérica Y tiene una audiencia diaria de más de 35 millones de televidentes María Celeste ha sido portada más de 17 veces de la revista People en Español Y ocupó la portada de la revista Newsweek Que la designó como una de las 20 mujeres más hermosas y fuertes De la próxima generación de líderes En agosto del año 2018, recibiría un doctorado honoris causa De la Universidad Central de Bayamón en Puerto Rico En reconocimiento a su ardua labor filantrópica Su gran popularidad la ha convertido en una figura hispana Muy influyente en las redes sociales Con millones de seguidores en todo el mundo También es productora ejecutiva y guionista de Selena Zegaret La miniserie basada en la superestrella Selena Pero en el año 2020 Fue despedida de la cadena de televisión Que durante muchos años la albergó en el programa Al Rojo Vivo Así que si quieres saber más De esta mujer que casi tiene 60 años Y luce con muchos como si fuera años menor Te invito a que te sientes, a que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más, gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like Y gracias María Celeste Arraraz Nacería en Mayagüez, Puerto Rico Hija primogénita de José Enrique Arraraz Un respetado político y abogado Educador Y de Astrid Mangual Ama de casa y química La familia crecería más tarde Y Arraraz cuenta con 8 hermanos Incluidos 2 nacidos de las segundas nupcias de su madre En 1971 Ganaría 3 medallas Una de oro, una de plata y una de bronce En el campeonato de natación de América Central y el Caribe Calificó para competir en los Juegos Olímpicos de verano en 1976 En Montreal, Canadá Pero no pudo competir debido a que contrajo una infección En 1978 Por allá Arraraz Dejó su natal Puerto Rico Para asistir a la Universidad de Loyola En Nueva Orleans, Luisiana Donde se especializó en comunicaciones Y de la que egresó con honores 4 años más tarde Sería en el año 2016 Donde Arraraz Regresaría a su alma mater Para ser admitida en el Dean of Distinction De la facultad Las personas más distinguidas De dicha facultad de comunicación Y ser honrada por la universidad Por su carrera en la televisión Si en la televisión En esa misma cajita Donde empezó en 1986 Trabajando como presentadora de noticias Y reportera En el Canal 24 En la estación local En Puerto Rico Desde ahí La periodista viajó Para cubrir importantes eventos noticiosos Internacionales Y otros informes Donde recibiría numerosos premios periodísticos Sería en el año 1987 Cuando la estación afiliada A Univision en la ciudad de Nueva York La contrató Para copresentar Su noticiero local En el año 2002 Arraraz Cambió de televisora Y pasaría a Telemundo La llegada de Arraraz Coincidió con la adquisición Por 2.700 millones de dólares Por parte de la NBC Del proveedor de entretenimiento Y noticias en español Arraraz Iba a presentar su propio programa En Telemundo Ahí se haría conocida En Al Rojo Vivo Y presentando el noticiero En Al Rojo Vivo Con María Celeste Ganaría su tercer premio Emmy Y se le extendería El contrato En la programadora Y precisamente En este medio Ha sido considerada Por muchos Como la reina De la televisión hispana The New York Times Ha descrito a Arraraz Como un nombre familiar En los hogares De habla hispana En Estados Unidos Y una consentida De los medios Arraraz También ha sido jurado Del concurso Miss Universo En dos ocasiones La primera fue en la edición 52ava Del evento Celebrado en el año 2003 Cuando Amelia Vega Fue coronada Y luego nuevamente Fue jurado En el año 2006 Cuando la belleza Puerto Riqueña Zuleika Rivera Fue coronada en Los Ángeles En cuanto a su vida personal Se casaría en el año 1996 Con Manny Arbesu Un abogado Manny Arbesu Un destacado abogado De origen cubano Con María Celeste En 1996 Sin embargo La pareja Se divorciaría Públicamente Y no en muy buenos términos Su notorio divorcio Fue un tema de conversación Durante varios meses Pero sí Encontrarían Sus respectivas parejas Tiempo después Con Manny María Celeste Tendría tres hijos A Julián Enrique Lara Juliana Y Adrián Badim Precisamente Su hija menor Lara Juliana Se graduaría Y su madre Luciría feliz De acompañarla A su graduación Junto con sus hermanos Julián y Adrián Arbesu Y su madre Astrid Y a la ceremonia También acudió Manny Arbesu El padre de Lara Ex esposo De María Celeste La pareja Se divorciaría En el año 2004 Pero tiene Una relación cordial Por sus tres hijos En cuanto a su despido Afirmó Que un día Muy normal A comienzos del año 2020 Su jefe inmediato Se acercó a ella Muy cariñosamente Y de forma cariñosa Le dijo Estás despedida De momento Ella dijo Que quería darse Una buena vida Unos días Y estar con sus hijos Ella afirmó En estos días Lo que voy a hacer Es dirigir Bien lo que pasó Ahora cogeré Las mañanas Para jugar tenis Ese es un proyecto Para la parte física Y mental Explicaría La periodista Quien reveló Cómo reaccionaron Sus hijos Tras enterarse De su salida De Telemundo Su familia Es su mayor tesoro Julián el mayor Es brillante Y muy sensible Se parece a ella En que siempre Está analizando La vida De manera intensa Y profunda Adrián Es el que conquista Corazones Cuando se termina El año escolar Las maestras lloran Porque él se va Nos parecemos En que somos capaces De entablar Una conversación Con cualquiera Y en que no tenemos Miedo de decir Las cosas como son Lara Es la más parecida A ella Es independiente Fuerte de carácter Y segura De sí misma Pero con un lado Suave Cuando tiene que serlo Le gusta la aventura Y le tiene miedo A muy pocas cosas Sus padres Son su fortaleza Sus padres Son Enrique José Enrique Herradas Y Astrid Mangual Después que se divorciaron Cada uno Tuvo más hijos Por lo que tiene Ocho hermanos Vivo orgullosa De sus raíces Puerto Riqueñas Y cuando cumple años Sus días Son más felices Cuando sus chicos Abandonan La tecnología Por ese día Está rodeada De naturaleza Y rodeada De animales Y verdor Ese es su día Favorito Dijo María Celeste Y esperemos Que les haya gustado Este interesante Video Sin antes decirles Gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias